hola a todos amigos aquí está hablando otra vez el padrino aquí les vengo a enseñar cómo armar un motor 150 200 o 250 no importa motor chino por si acaso comencemos comencemos aquí tenemos el grupo de caja por si acaso esta moto es de una una moto una moto chata dicen chata que son motores 200 en la caja 200 lo que tenemos que hacer ahorita es girarlo para ver si están pegados yo lo he lavado ya las piezas así porque eso yo confío en mi lavada ya comencemos ponemos la arandela y si no hay le buscan una porque tiene que haberse o si para que se pare le ponemos lugar y siempre en la caja se lava antes de ponerla se le chorrea un poco de gasolina como podrán ver está tapada con bolsa porque no quiere que se me evapore voy a bajar el este lo abro no tengo poca gasolina está sucia y ahora porque esperaba harto ahora se lava un poco un poco nomás para que dejen polvo como ya estaba lavado sólo quiero que dejen polvo si tuviera soplete o compresora de aire lo haga sopleteado pero no tengo ya así que comencemos seguimos buscamos su lado lo cual es el lado para allá cuál es la época ese el lado de la prensa que está hundido y el lado para arriba es el piñón ya seguimos siempre cuando al mes esa parte tienes que hacerlo girar unas pequeñas vueltas para ver si están bien engranado ya lo un poquito lo hago con gasolina para que desempolve porque tuvo un día sin que lo armé ya ahora seguimos a darle sigue su vueltita después de eso siempre cuando estamos armando un motor perdón tenemos que llenar un poquito de aceite para que lubrique y refale bien si le pones todo seco va va a tardar otra vez no engrana bien y se rompe la especija ya seguimos limpiando un poco las piezas ya y como podrán notar me falta el lado del de la de la patada de arranque como le dicen me acuerdo en otros países como le dicen mi hermano con mi otra moto ya seguimos dándole vuelta para que también a la vez se evapore la gasolina que está que hemos echado ya seguimos tenemos que echarle un poquito aceite aceite ya le dije para que para que lubrique y giren bien las piezas echamos unos cuantos chorritos si quieren ustedes le echan un poco más yo le eché un poquito no más porque después le echar más porque me porque siempre siempre lo tiene que bajar el aceite para que todo lubrique ahora buscamos la bomba de cambio ya primero tenemos seguir girando vamos a hacer paso por paso ya por favor como verán estoy echándole un poco más inclinándolo más un poco la este para que bien porque escucha un poquito de tierra y quiero que esté bien limpio ahora procedimos a hacer ese es el pasador el pasador de las uñas o de las garras esa es la bomba bomba de cambio y la estrella tengo que sacar la estrella porque yo la puse para no perderla como podrán ver yo perdí hay una chaveta una chaveta o como le dicen una varillita chiquita yo la perdí y tuve que reemplazarla tuve que cortar un clavo porque no se puede comprar eso y el clavo lo puse ahí como pasador y tiene que agarrar con el huequito de la estrella ya tiene a su lado se mira bien en cuál es su lado tiene que quedar aprieto no bolsa como los son semilares tienes que ponerlo averiguándolo si uno está bolsa es que no es su lado si uno está bien aprieto ese es su lado pero alguna vez se nos entra y no es su lado tampoco lo vas a hacer a la fuerza esas son las uñas la limpiamos un poco las uñitas las uñas son tres uñas son dos son dos iguales y una madrigada para colocar eso siempre te vas a dar cuenta que uno no va a entrar y uno no le va a entrar mire como se dan cuenta que está a la izquierda ese le entró caballito y las otras son grandes mire ahí está al lado tienes que buscarle al lado no necesitas saber cómo es cuál es la posición de cuál como ese estuvo arriba y abajo se le pone y tiene que apegarse mire se apega si lo puse al otro lado no se apegaba ahora se apega no hay como chiparse y equivocarse ya procedemos a poner la bomba de cambio como se pone eso tenemos que levantarle un poco las cajas los engranajes perdón para que levantarlo al a la bomba de caja en su raíz ya se lo colocamos bien 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 ya está ya perfecto ahora procedemos con el pasador siempre siempre tiene que estar lubricado bien lubricado porque eso tiene que refalar en el medio de las uñas o de las garras ya porque si no lo pones todo seco como toda pieza va a costar entrar ya esto tiene que refalar si tiene con unos poquitos golpecitos yo lo voy a hacer con unas llaves porque no tengo martillo de goma ya así que con una llavecita tampoco lo vamos a toda a toda fuerza unos cuantos golpecitos para que entre suave no tan fuerte miren entra entra fácil tienen que tienen que ponerlo bien tiene un pozo en el bloc tienen que entrar bien si se dan cuenta está al ras de la bomba de cambio ya está bien le echamos un poco de lubricante de aceite de motor aceite de motor por si acaso lo derramamos un poco para que cambien bien las cajas ya ahora hacemos vuelta lo que tenemos que hacer ahora primero voy a averiguar las cajas si cambian todas las cajas ya después las voy a contar para que ustedes vean a ver no sé que caja será esta a ver intenta ponerla en en la última caja en la quinta ya creo que se pudo ah no no se pudo no se pudo lo voy a colocar en la quinta no van a asustarse siempre cuesta porque el motor tiene que estar girando para cambiar unas cajas siempre aunque apretes el embriague o el clutch como le llaman ustedes el embriague apretada tiene que cambiar de caja pero el motor siempre está girando o está prendido no la vas a cambiar apagada siempre tú vienes a las cajas siempre tienes que girar con el piñón las cajas siempre se gira así la giras y tienes que cambiar ya por eso le digo siempre lubricar bien yo no lo lubrique bien me faltó lubricarlo miren ya pero después lo lubrico ¿qué hacemos ahora? procedemos a hacer caja por caja la bajamos a toda a la caja a una primera caja o caja una ya la caja está engranada ya ahora que procedimos en caja cuando pones caja neutro perdón en neutro no tiene que girar abajo pero supone si pones en segunda o en primera el piñón de abajo no tiene que girar ahí gira ya esa es tercera perdón esa es tercera ahora la cuarta no quiere dar tu sonido siempre lo ubica bien ya esa es cuarta caja cuarta poco a poco vamos a llegar al otro mundo ya esa es quinta mire está tocando ya la este tocando la terminación de la raíz ya ahora tuvimos que poner la CUC en neutro en neutro ya lo bajamos otra vez siempre girando ya siempre girando el el grupo de caja como se sabe que es neutro giras ahí y abajo lo agarras y no tiene que girar el abajo ese es neutro ahora lo que procedemos a hacer es cigüeñal cigüeñal pero lo que he hecho yo mi estupidez o mi desconcentración que por grabar me puse nervioso me he olvidado colocar el el eje de patada o como le dicen el crán ahí miramos cuál es cuál lado qué lado qué lado por eso siempre digo vean bien mis videitos y yo les voy a enseñar detalladamente ese lado ese lado que ahí que mostré ese lado va a la eleva la eleva que está a ese lado ya no se olviden en su posición así que se pone eso arriba el eje de eleva como se llama perdón el engranaje de eleva arriba ya y si lo armás a lo revés lo pones el engranaje de eleva abajo pero si es que lo armás a lo revés ya lo hago un poquito golpecito unos golpecitos y tienes que llegar a la línea a la línea de la biela o cigüeñal una vez para no se confundan ya cigüeñal ya ahora procedemos a perdón lo que me olvidé lo que le decía ahí ahí lo quise hacer como si nada pasó pero si me olvidé poner el eje de la patada me olvidé poner el eje patada y error cometen todo ya así que por favor ustedes no cometan ese error que yo tuve y espero que le vea bien yo tengo que desarmarlo otra vez todo el motor perdón todas las cajas que ya estaba bien lubricada y puesta pero por cojudez mía ya así que ese es el engranaje ese es el eje del arranque lo colocamos tiene siempre su lugar como usted lo desarma tiene que siempre cuando uno desarma un motor o algo siempre tiene que saber como es su lugar esa es la idea ya pero si vos sabes bien ya como sea lo desarma y lo armás entonces ya sabes ya ahí está su posición si se dan cuenta están ahí bien no gira ese es el engranaje ese es el eje de arranque ahora tenemos tenemos que proceder otra vez armar el grupo de caja y el cigüeñal para proceder a tapar el blog ya ahora procedemos procedemos a tapar el blog ya lo que le quería decir mientras tapamos el ponemos otra vez el engranaje las cajas perdón lo que le quería decir es que yo quiero crear un grupo de whatsapp para que hablemos charlemos y ustedes me cuenten sus cosas y le pueden explicar también detalladamente cómo hacer y cuándo voy a subir videos también los que quieran hablarme al privado me hablan nomás también para que para que los que no entiendan en algo me avisan yo con mucho gusto les ayudaré abajo les dejaré un enlace para que ustedes se vayan directamente al grupo sin hacer nada ya ahora procedemos otra vez a la misma mismo método girando las cajas por si está bien también les invito aquí a mi otra página de los rumberos de youtube lo voy a dejar también el link abajo en las inscripciones en link ahí vamos todos cada fin de mes o cada un cada mes vamos de rumba o como lo dicen algunos rodada en otros países le dicen rodada pero nosotros vamos de nosotros lo decimos acá rumba solo salimos a rumbear siempre vamos a pescar porque nos gustan las pescas vamos a Entre Ríos a Yapacanía Río Viejo Río Bélgica Río Piraí por todos lados ahí verán todos los videos que hemos hecho ya procedemos otra vez a a pasar el pasador el pasador con lubricante el lubricado bien como ya estaba lubricado le he hecho un poco nomás unos toquecitos para que bajen al rato y ahora procedemos a cambiar las cajas rápidamente ya 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 dio la caja la hice rápido porque ya la hemos hecho ya la he indicado yo me he equivocado estupidez mía después de esto ya está todo ya solo es falta poner el cigüeñal y empaquetador y taparlo ahora que ensaye todas las cajas ya que ensaye todas las cajas no sigo ensayando las cajas ya le he que después de todo eso tenemos que poner cigüeñal y empaquetador ya yo no le voy a poner este como le dicen algunos ese pegamento acá le hicimos silicona porque no hay la silicona también sirve en otros videos le he visto si el que le pone silicona es un cochino que no tiene plata que no echarle silicona es ha sido también un buen trabajo no creo que sea un mal trabajo ya 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 la caja ahora enseñamos que está in neutro siempre le ponen in neutro por favor ya está todo bien así que procedemos a lo más fácil más fácil de todo ponerlo el cigüeñal ya unos toquecitos ahí le voy a dar un poco más fuerte porque no quiere entrar creo que lo puse chueco pero ustedes lo van a poner bien por si acaso vamos a hacerlo por paso o por parte vamos a hacer primero la parte del blog que estamos haciéndolo ahorita después vamos a hacer la parte del lado de la prensa después la parte del lado magneto después la parte del cilindro y y la parte de la culata ya vamos a tratar de hacerlo en cinco partes porque si lo hacemos todo unido vamos a hacer muy largo el video ahí está la empaquetadora nuevecita procedemos a abrirlo y buscarlo cuál es su lado ya después de todo eso procedemos a tapar yo no si ustedes quieren le ponen un poco de silicona ya que algunos dicen que silicona es malo le ponen yo también le voy a poner un poco para que no se mueva la empaquetadora es como un pegamento no se mueve ya pero no siempre sirve para eso sirve para sellar damos unos toquecitos y ahí me tardé un poco haciendo el toquecitos ese para que entre bien pues ya lo corté el video y lo hice así ya está todo ya está bien puesto pero falta atornillar ya lo puse en un tornillo porque los tornillos tenían que buscarlos todavía como les digo este motor estaba una semana parado desarmado nunca lo he armado porque me da flojera y ahora que ya dije voy a hacer un video de esto siempre ese perno es el más largo de todos miren cruza los dos bloques a los cilindros perdón a los dos lados de parte del bloc ya el más largo siempre lo van a lo van a empernar en cruz o en X como quieran decirlo ustedes no lo van a colocar recorrido porque porque va a sentar doblado va a sentar doblado doblado a cualquier lado que ustedes pongan el recorrido siempre ponganlo en cruz por favor ya eso fue todo mi amigo ahora espero que me sigan en otro video como armar el lado de la prensa después el lado del magneto después el lado de la culata y el cilindro ya vamos a hacerlos por parte así que eso me despido espero que se suscriban denle like por favor comenten en que me equivoqué o en que estuve mal yo escucharé todo chau chau chau